... ¡Vamos! 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 ¡Hola, cabrón! Ahora vamos a ver que esto lo estamos tú y yo, porque aquí él se va con el coche, ¿sabes? Me va a tocar y correr allí todo, ¿sabes? Lo decimos, porque también es tú, porque ya tienes el poder y como hemos hecho allí, vamos a ver, ¿no? Sí, tú eres tu ajo ¡Ahora, cuando venga esto, ¿no? No, 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 no... No, 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 no... ¿No? Si te puede ser un hombre que te ayude en el tres, ¿eh? Y tenemos que estar en el tres, ¿eh? Y tenemos que estar en el tres, porque está en el tres, porque en el tres, porque hay que estar en el tres... ¡Vamos!